Música Los blancos son los que mandan y los amarillos son los que trabajan ¿Y qué voy a hacer? Esto Apartar Bajar Acercar Y subir Ya está Y ya tengo lo que llaman la cruz o las cuatro aristas bien colocadas Yo no estaba complicando, yo decía que no estuvieran en... Porque después tenía miedo de que me hicieran, vale, pues mira, aún sigue en esta cara Vale, pero yo lo había entendido más así No pasa nada, repetimos cuantas veces sea necesario No pasa nada, repetimos la cruz o las cuatro aristas bien colocadas No pasa nada, repetimos la cruz o las cuatro aristas bien colocadas